Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Bullestorm Acto 3, capítulo número 1, un francotirador nunca viene solo ¿Un francotirador? No parece que dé miedo Los soportes son débiles, debemos salir de aquí, rápido Bueno, sí, no iba a proponerte construir una casa y mudarnos Hay motoristas mutilados, el techo reduce la posibilidad de reventar Y no tiene buena pinta Caminemos por el puente del árbol Cables Delizado Luces, 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 una patada aquí Cuidado, ya te lo dije Cierra el pico y corre, hay que salir de aquí ya Nada, está seguro Espera, aquí hay algo, hay una puerta Con el látigo, con el látigo Vamos, vamos, vamos Vamos delizándolo Por este puto canal Salimos Es un lugar para irse a coger La hostia Ha faltado un pelo Voy a pillar una almohada para el culo El pobre no está hecho para tanto maltrato Creo que no me interesa cuantificar el maltrato que aguanta tu culo Ponte en marcha No está hecho para tanto rato Todos los panelicos de la región Necesito refuerzo Los enemigos han rodeado el campamento Sede extremadamente cauteloso La presa está llena de nativos Los demás procedan a la ubicación del general La señal de la pava viene de la presa La señal de la pava viene de la presa Seguro que una nave de serrano está en camino Si queremos entrar necesitamos que nos conduzca a ella La necesitamos viva Pues llegaremos caza viva ¿Qué tal lo llevas? El dolor es inmenso La lógica de la IA Intenta controlarme constantemente Aguanta, lo haremos juntos Aguanta Ichi, no debes convertirte en un Cyborg ¿Y a qué es esto? ¿Están corriendo? Buenas vistas ¿Nos enrollamos? Solo seríamos dos militares bien plantados en un ascensor Que estarían quitándose las penas de una forma muy heterónica Te ha entrado una risa nerviosa O tu parte humana coge el chiste O a tu parte lógica le gustan mis pantalones O quizá un poco de ambas No soy el juzga Soy un tipo muy apuesto La hostia Son muy distintos Tienen una composición celular extraña Dios santo Muciaron a los de la otra banda Mutilación total Sangre por todos lados Vamos A estos les gusta el escondido Cuidado son rápidos y muy astutos Cirujante Cirujante Tarun Unas Thermos Unición. Estamos mareados ahora. ¡Vamos, Ichi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cubierto! Están rápidos, están rápidos. ¡No! ¡No! Pensé que moriría, pero no. ¡No! 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 A ver si disparamos al amigo ahí. ¡No! 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 Nege, Nege Ahí estás Uhhh, ¿qué es esto? En todo el brazo Joder, podemos controlar Podemos controlar la bala Ah, el de este otro Ohhhh, perdido La raja, ven, la raja Cabeza, cabeza Crítico, 500 No huyas Crítico, otra vez Vamos, vamos, vamos Uhhh, Crítico Calma ¿Cómo me dices calma? Estoy lo más bien aquí Pues mi nueva arma preferida Es mejor mantenerla ¿No quieres tranquilidad? La tranquilidad es lo que recomiendan Cuatro de cada cinco terapeutas Destruido Destruido ¿Y si estaba acá dentro? ¿Está aquí? Crítico Aquí la oficial Estoy desbordada y sin munición No recibo señales desde hace horas Enviad una confirmación O sabré que estoy sola Yo tengo munición por todos lados Como la atrape Muñeca No va a durar mucho No, no tenemos mucho tiempo Vamos, vamos, vamos Menuda puta mierda Vale que lo merezcan Pero... Bueno Algo para el... Nueva arma Vamos a acceso Eh... Capacidad 20 Eso es todo lo disponible que tenemos por ahora Pero igual Falto Cargador 20 Bien Teníamos objetivos Y como la vamos a revisar La nueva arma Ah... Ya... Francotiradores A ver, tío No, perdido Hay que darle... A sus partes Como dice Perdido No, 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 no. Agregamos Ahora sí Munición, munición Munición por acá Munición por acá Ahí está, ahí sí Ahí está, ahí sí Están lejos, usa el visor de tiro Mátalos, tengo que trabajar en el puente Espera Vamos Vamos por si estamos cerca Duerme bien, chiquitín Voy a ver Abramos este ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué me dicen? ¿Ahí? ¿No? Fallido De acuerdo Salgamos de aquí Se escondió el carajo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Sifья Sifja Sifja Ahora sí offered A pesar de este No lejos toques Para todas No, en los ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora sí. sus partes si se fue ya no me hagas no huyas no maestro no maestro perdido, perdido lúdico certero ese, ese, ese el ¡Gracias! 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 ¡Estamos a salvo! ¡A por una cápsula! ¡Gracias! ¿Morió ese tripe? Perdona, Eiji ¡Gracias! 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 Seguiremos Munición ¡Gracias! A ver si manejate con mis gallinas Creo que los prescientes irían a ver ¡Ahora! ¡Aquí viene! ¡Perdón! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a matar! Para uno voy a matar el otro. Hay un otro carro ahí. ¡No más! ¿Dónde André? ¿Qué es? Sola, la boca, la nariz Ven, que saque con arraquete, que saque con arraquete Bueno, y si ya de nuevo, nuevamente se fue Dejándome abandonado, como siempre Dejándome abandonado Bien, munición Dejándome abandonado ¿Teaaaare? ¡Auuuuh! No! No! ¡Auuuh! Ven, ven, que arrancas, que arrancas. No te pasará nada. Continuamos. Continuamos. No. No te escondías, eh. Eres muy travieso. No hay tiempo que perder. Vámonos. ¿Morieron todos? Excelente. En este pasillo me voy a recordar al dinosaurio. Espero que pueda matar, porque ¿qué hacemos si se nos muere? ¿Que qué hacemos? Morir, Grey. Ella es el único camino a Serrano, nuestra única vía de escape. Ah, sí. Un golpecito para acceder. Bueno, bajando, mejor dicho. ¿Qué pasó? ¿Aquí está? ¿Qué hice bien? Me tiene un estallador. Vamos por ahí. ¿Y ahora? ¿Vamos aquí? Estoy desbordada. Hice la ubicación de Serrano para evacuar y no intentéis rescatarme. Hay cientos de enemigos. Digo que están volviendo. No, nena. Joder, vamos. ¡Deprisa! ¡Deprisa! No, 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 agarrar. ¡Lösh! ¡Mira, pecs! ¡Ponete, ven! ¡Suscríbete! Eso quería... Un traguito más... Que más da... La la la... Tenemos... Nuevamente acá... ¡Buenas vistas! ¡Este planeta debe haber volado así! Ya, se han pasado a borrachiar... Una ventaña... Continuamos... Lo que quiero probar es... Un francotirador y... Una botella... A ver, pulso... El hotel... ¿Alguien cocina estas cosas? No me lo puedo creer... No quiero saber la receta... La receta es... Otrañas... Cocinadas... Prefritas... Encuentro botella... A ver si no hay... Seguimos... Estamos mareados... Un golpecito... Están más arriba... Subir... Vale... Prepárate... Seguro que nos espera... Un golpe energético... Acto 3... Capítulo 2... Menudos caos... Bueno amigos... Lo dejamos este capítulo hasta acá... Ojalá les haya gustado el franco... No... Franco tirador que tenemos... Con... Persecución... De bala... Y nos estamos viendo en el próximo episodio... Comenten... Se agradece... Eh... Compartan la página con tus amigos... Los links... Y... Un me gusta... Hasta la próxima... Bye bye...